Mami escápate y relájate, no le metas mente y decide lo que tengas que hacer Se va en un viaje y se fuma un blunt, activa el combo de ella pa montar la presión Ella no está pa' que le hablen de amor, porque un HP le rompió el corazón Ahora baila, fuma, toma y perrea, ella y sus amigas están puestas pa' la que sea Ahora baila, fuma, toma y perrea, ahora ella se acuesta con el mal que ella queda Ahora cambió de flow, después que la dejó el HP que la golpeó Ella se convirtió en una tipa independiente que no se mide y no tiene corazón Desde pequeña, todo el mundo la mira porque era bella No pegaba mentir y tampoco querellas, pasaba más escasa que en el barrio de ella ¿Y qué pasó? Aquel tipo que ella conoció, un par de meses que la maltrató Ese fue el motivo por el cual cambió y su mente y corazón destrozó Ahora sale pa' la calle, disfraza de diabla, porque su relación no existe ángel de la guarda Ahora sale pa' la calle, disfraza de diabla, porque su relación no existe ángel de la guarda Ahora baila, fuma, toma y perrea, ella y sus amigas están puestas pa' la que sea Ahora baila, fuma, toma y perrea, ahora ella se acuesta con el mal que ella queda Ahora cambió de flow, después que la dejó el HP que la golpeó Ella se convirtió en una tipa independiente que no se mide y no tiene corazón Cada vez que sale pa' la calle, ella es consciente, de que nadie puede enamorarla y es evidente De que la relación que tuvo es suficiente, por eso solo vive el presente Mucho cuidado, narcoartistas también le han tirado, gente con dinero no la han enredado Amigas brujería, como la han tirado, ella sigue reguarda broma bala Ahora sale pa' la calle, disfraza de diabla, porque su relación no existe ángel de la guarda Ahora baila, fuma, toma y perrea, ella y sus amigas están puestas pa' la que sea Ahora baila, fuma, toma y perrea, ahora ella se acuesta con el mal que ella queda Ahora cambió de flow, después que la dejó el HP que la golpeó Ella se convirtió en una tipa independiente que no se mide y no tiene corazón Oh girl, no tiene corazón Porque ahora es diabla This is Junior B Ando con DJ Chris Oya Record Oh no, 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 no 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 Gracias por ver el video.